En los minutos finales de esta amplia informativa mesa redonda para toda la población, me gustaría, compañero primer ministro, que usted nos hiciera las valoraciones finales, qué valoraciones, qué impresiones, qué orientaciones quiere darle a nuestro pueblo. Gracias, Randy. Bueno, algo que quisiera destacar es que considero que tenemos que reconocer y a su vez agradecer a China, algo que también así lo hizo la Organización Mundial de la Salud, por las medidas que tomaron para contener el virus y evitar una mayor propagación. Hay medidas sorprendentes, como construir un hospital en 10 días, como ese ejercicio que realizaron de aplicar una cuarentena, ya no solo la ciudad, de Wuhan, donde surgió, sino la provincia con más de 11 millones de habitantes. Imagínese, es algo así como aplicar una cuarentena en toda Cuba. Y hay que decir que esto fue una medida muy necesaria. Primero, para evitar que se propagara por el propio China y se propagara mucho más por el mundo. Incluso, es importante citar algunos ejemplos que hemos estado. En donde la propia China hay ciudades, como el propio Shanghai, que es una inmensa ciudad, capital comercial del país, con mucha fuerza de turismo, donde solamente hay 300 casos de contagiados. Y alrededor de otros 200 y tantos que están, es decir, son sospechosos. Y eso creo que es muestra de este ejercicio y de estas medidas que se han aplicado dentro del país. Sin embargo, es lamentable cómo muchas conjeturas se han hecho sobre el virus, sobre cómo surgió la responsabilidad que pudiera tener la propia China, si se ha ocultado información por parte del gobierno. Incluso, un rechazo en muchos países a los ciudadanos chinos, hasta llegar al punto de actitudes racistas, xenofóbicas, criticando incluso los hábitos y la cultura de ese gran país. A respecto, decirle a nuestro pueblo que Cuba se ha mantenido al lado del gobierno y el pueblo chico, ya que no solo continuamos recibiendo por nuestra frontera a los visitantes que provienen de esa nación, como lo hacemos con los que provienen de otras naciones del mundo. Es decir, ustedes pudieron apreciar en uno de los materiales qué medidas rigurosas se están aplicando en nuestras fronteras. Sino que también hemos contribuido de manera modesta con el aporte del interferón que ya se ha aplicado, incluso con resultados y un reconocimiento por parte del pueblo chino. Nuestro propio personal que trabaja en ese país no solo se ha estado cuidando, y como se ha dicho, ninguno está enfermo, sino que también ha estado en comunicación y colaborando con el pueblo chino. Al igual que se informara el pueblo, la semana pasada los dos presidentes conversaron y hubo un agradecimiento sobre la colaboración cubana. Y como también aquí se ha dicho, nuestras brigadas médicas, donde quiera que hoy están, en los diferentes países del mundo, están cooperando, ayudando a la población a prepararse y prevenir este bien. Bueno, el ministro ha dado una amplia información y que, bueno, también Morales ha hecho algunas puntualizaciones. Yo quisiera, primero, recomendarle a nuestro pueblo no alarmarse. No hay razones para alarmarse. Nos podemos preocupar y ocupar, que de hecho tenemos que hacerlo, pero lo que tenemos que prepararnos, primero para prevenir, y después, en caso del cliente de la enfermedad, para ver cómo la contenemos y evitamos su propagación. Lo cierto es que, bueno, hay diez mandamientos que la Organización Mundial de la Salud ha comunicado, que son, no es otra cosa que recomendaciones importantes. Y es cierto que no siempre estas recomendaciones las tenemos incorporadas a nuestros hábitos y a nuestra cultura, pero yo quisiera insistir en algunas de ellas, y ahí se expresaba, lavarse frecuentemente las manos es algo extremadamente importante. Es decir, hacerlo con mucha frecuencia, y está demostrado, como lo han dicho los especialistas, de que ellos pueden evitar la propagación. La limpieza regular de la superficie, no es otra cosa que todo lo que tocamos, desde la botonera de un ascensor, la manecilla de un carro, la agarradera de una puerta, de una gaveta, todo lo que tocamos la superficie de un mostrador, es estar limpiándolo permanentemente. Y aquí se ha hablado, la efectividad del cloro, la efectividad del alcohol, y cualquier producto de limpieza que se utilice. Evitar desplazamiento innecesario, es decir, y sobre todo si son para lugares de grandes concentraciones, con ello estaríamos evitando también, en caso de que entrara una persona enferma, se evitaría la propagación. Usar el pliegue del colo, como se ha dicho, cuando vamos a toser y estornudar, es un hábito que realmente no tenemos. Generalmente lo hacemos con el pañuelo. No se recomienda el pañuelo porque después lo volveríamos a utilizar. El pañuelo que se recomienda es el desechable. Pero esta manera de toser o de estornudar es algo que es mucho más seguro y se evita que se propague en caso de que una persona pudiera estar enferma. Y bueno, también se abre el contacto directo con las personas. No se trata de que ahora nos ailemos. Nosotros los cubanos tenemos características, somos personas muy calurosas, pero bueno, se recomienda tratar de evitar lo posible el contacto. Hay que trabajar con mucha responsabilidad, con mucha vigilancia y observación. En eso insistimos. La prevención y el control tenemos que llevarlo desde nuestro comportamiento en la propia casa, en los centros estudiantiles, en los centros escolares, en los centros de trabajo. Es imprescindible la actuación responsable de cada ciudadano. Por lo que al apreciarse algunos de estos síntomas que aquí se han explicado, creo que de manera urgente hay que remitir o acudir a uno de los centros de salud y con ello estamos cuidando nuestra propia salud, pero evitando que otras personas también se enfermen. Aquí se han ido explicando en las propias intervenciones algunas de las preocupaciones que han ido recogiendo de la población y algunas de ellas, bueno, las diferentes maneras en que puede entrar. Ya se ha dicho, tiene que ser portado por una persona o algo que después manipuló, tocó a esa persona. Pero hay quien preguntaba, ¿puede traerle un ave proveniente de un país que esté, que haya en caso infectado? Hasta ahora no se ha demostrado que sea así. Como también, y a la gente le preocupa el caso de que ya tengamos el virus, cómo va a ser el control de esas personas. Se ha explicado ya los centros de aislamiento incluso. También se habló de que las autoridades, por indicación del gobierno, en cada territorio, ya están localizando y preparando otros centros de aislamiento para reducir al mínimo todo tipo de traslado de un sospechoso o un enfermo cuando se detecte. A partir de la presencia del virus, como se ha dicho ya en más de 100 países, recomendamos a la población limitar las salidas al exterior a aquellos que pueda ser imprescindible. Es una recomendación que hacemos. Creo que saliendo al exterior corremos un riesgo superior. Ya son muchos los países donde está presente la enfermedad y haciéndolo, es decir, limitándolo, estaríamos preservando la salud y reduciendo, es decir, reduciendo el riesgo a contraer esta enfermedad. Reiteramos la importancia de mantenerse informado y para ello utilizar los sitios que ya fueron anunciados por el Ministro de Salud y que aparecieron en la pantalla. Es importante también la calidad de la capacitación que se viene realizando a lo largo y ancho del país. No solo al personal de salud, sino a nivel de centros de trabajo, de centros de educación, como se ha hecho y ustedes han podido apreciar en aquellos lugares más vulnerables como son los aeropuertos, los puertos, las marinas internacionales, en fin, todos aquellos lugares que es importante que todo el personal conozca cómo actuar ante cualquier situación que se presente. Incluir, como también lo explicó el Ministro de Salud, dentro de ello las casas privadas que se dedican al arrendamiento, porque son más de 26.000 en el país. Y creo que es importante que tengamos un control y que se incorporen a esta batalla y que también puedan alertar por los sistemas que tienen establecidos en caso de detectar cualquier sospechoso, como también los paradares, que se concentran bastante turistas y población en sentido general. Esta batalla se gana en la calle, a nivel local, con el trabajo en la cuadra. En ese empeño, los CDN, es decir, nuestros Comités de Defensa de la Revolución, la Federación de Mujeres Cubanas, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana y nuestra Juventud harán audiencias sanitarias con sus afiliados, al igual que la Central de Trabajadores de Cuba, con sus sindicatos en todos los centros de trabajo, así como los Ministerios de Educación y Educación Superior, en coordinación con las organizaciones estudiantiles, también lo realizarán en todos los centros de enseñanza. El trabajo de los delegados del Poder Popular hasta el nivel de los presidentes de los Consejos Popular es vital para lograr una activa participación popular en esta lucha en todos los escenarios de la vida cotidiana. A los dirigentes les hemos pedido dar total prioridad a esta batalla, sin olvidar otras importantes que venimos librando, asociadas al recuerecimiento del bloqueo, sobre todo las fuertes afectaciones financieras y con los combustibles. A propósito, quiero aprovechar la oportunidad para en nombre de nuestro partido, el Estado y el Gobierno, agradecer a la población su comprensión y apoyo, y la convicción de que en este propósito podemos seguir contando con ustedes. No quiero concluir sin decir que no es ocioso insistir en que por las características de este virus constituye un peligro potencial de que se introduzca en el país. Tenemos que hablar claro. Es decir, las posibilidades están ahí presentes a pesar de que, como ustedes han escuchado, somos un país organizado y hemos tomado muchas precauciones. Y hay un sistema de salud fuerte. Pero una sola persona que pudiera entrar incluso sin síntomas pudiera ser el foco de entrada al país. Es por eso que lo más importante es prepararse en caso de que eso sucediera. Ahora, si sucede, como ya dije, no es motivo para desanimarse, por lo cual es muy importante la implementación y cumplimiento del Plan Nacional, aquí informado, en todos sus componentes. Hacerlo con disciplina y también la activa participación de los organismos, las organizaciones y el pueblo en general. Nosotros como gobierno, bajo la dirección de nuestro partido, seguiremos trabajando y tomando todas las medidas necesarias, chequeando diariamente el plan aprobado, controlándolo, rindiendo cuenta a los organismos y los territorios y manteniendo informada a la población y tomando las decisiones que correspondan en cada caso. Y finalmente, le decimos a nuestro pueblo que como en otras batallas emprenderemos esta nueva lucha, seguro en la victoria y demostrando que sí se pudo, sí se puede y siempre se podrá. Muchas gracias.